José Miguel Hidalgo tiene información sobre la niña a quien se le incendió el vestido de 15 años. Información desde el Hospital del Niño. Adelante. ¿Cómo estás Augusto? Muy buenos días. Nos encontramos en el Hospital del Niño, donde ahora mismo los médicos justamente del Instituto Nacional del Niño están atendiéndonos para darnos mayor información respecto a este caso que ha conmovido muchas personas al ver estas imágenes de una niña, Grace, de tan solo 15 años, en su fiesta se encontraba y unos fuegos artificiales produjeron justamente que se quemara parte de su vestido y esto provocó que ella sufriera quemaduras de segundo y tercer grado en la parte inferior de su cuerpo. Nos encontramos ahora mismo con los médicos para que nos den mayores detalles respecto a este hecho. Lo primero, doctor, ¿cuál es el estado de salud de la paciente ahora mismo? La niña está estable en este momento, ya ha sido curada, tiene quemaduras del 15% de su superficie corporal, tanto de segundo como de tercer grado, en la región posterior del muslo y también del glúteo. ¿Qué información han tenido respecto a un inicio? Porque ella llegó al Hospital San Bartolomé, ¿fue trasladada por qué motivo? ¿Por la emergencia, por los grados de quemadura o la unidad especializada se encuentra acá? Evidentemente el lugar especializado para atender todos los pacientes quemados menores de 18 años es esta institución. Este departamento, que es el departamento de quemados y cirugía reconstructiva del paciente quemado, tiene todas las capacidades y tiene todos los elementos necesarios para poder sacar adelante a todos estos pacientes. Tan es así que hemos tenido acá, en este departamento, la capacidad de poder sacar adelante pacientes con 70% de su superficie corporal, cosas que no se hacen muchas veces ni siquiera en el extranjero. Y aquí lo hemos conseguido, con el trabajo de todos nuestros médicos, de todos nuestros cirujanos, nuestros anestesiólogos y también nuestras licenciadas. En fin, todo el equipo humano, que es un equipo completo que sirve para poder atender a estos pacientes. Y por supuesto que reciben la ayuda del Ministerio de Salud mediante el programa del CIS. Hola doctor, lo que también se sabía en un inicio es que va a necesitar algún tipo de trasplante, injerto. ¿Qué es lo que han podido confirmar hasta el momento? No, se le va a hacer injertos, autoinjertos posiblemente, de las zonas que ha perdido la piel. Pero esas son cosas que se hacen ya un poco más adelante. En este momento hay que evitar de que vaya a haber infecciones y algún otro tipo de contratiempos con ella. ¿Permanece en cuidados intensivos? ¿Ella no se encuentra allí? No, la niña no está en cuidados intensivos. Pensamos que de repente iba a requerir cuidados intensivos, pero después de ser evaluada tanto por los pediatras y los intensivistas, hemos tomado la decisión de tenerla en hospitalización para que pueda estar en contacto con sus padres la mayor cantidad de tiempo posible. Bien doctor, muchísimas gracias. Augusto, rápidamente para hablar con la doctora también, solamente por el tema de la especialización que se necesitaba justamente. Ella fue trasladada del Hospital San Bartolomé, donde un inicio fue llevada a consecuencia de estas quemaduras. Gracias, doctora Gómez, también venida a Canal N. Lo primero, posteriormente, ¿qué va a necesitar ella para una pronta recuperación? Bueno, la niña acaba de llegar, hemos evaluado. Y tal como lo dice, es una quemadura de segundo a tercer grado, 15% de superficie corporal comprometida. Es una niña que necesita cuidados intermedios. Mañana será programada a sala de operaciones para remover todo el tejido quemado y probablemente vamos a hacer autoinjerto para las zonas que son de tercer grado. Muchísimas gracias, doctora Augusto. En realidad, en el caso de la adolescente Grace, de 15 años, ella ya se encuentra en el hospital del niño, en el nuevo hospital del niño, donde viene siendo tratada ya por los especialistas. Nosotros vamos a volver más adelante con más detalles respecto a este caso de la quinceañera Grace. Bueno, muy bien, y ahora tenemos que dar una lamentable noticia de último minuto. Gracias.